Esta el suena el chofar, que se diga por doquier Mis decretos guardarán, mis mandatos también Las familias unanse a cantar y a danzar Este es el año del jubileo, este es el año del jubileo El coco saltará y el ciego verá cuando el señor libre cautivará Este es el año del jubileo, este es el año del jubileo El coco saltará y el ciego verá cuando el señor libre cautivará Este es el año del jubileo Y sal suena el show bar Que todos puedan oír Que yo soy el Señor tu Dios Y que te traigo junto a mí No te desampararé No sientas temor Este es el año del jubileo Este es el año del jubileo El coco saltará Y el ciego verá cuando el Señor Libre cautivará Este es el año del jubileo Este es el año del jubileo El coco saltará Y el ciego verá cuando el Señor Libre cautivará Este es el año del jubileo Yo estoy seguro que viene el Mesías Por eso espero su venida Yo estoy seguro que viene el Mesías Por eso espero su venida Queremos el Mesías, lo queremos ya Lo queremos ya Que venga el Mesías, que venga ya Mesías, Mesías lo queremos ya Mesías, Mesías, lo creemos ya Mesías, Mesías, lo creemos ya Mesías, Mesías, Mesías Yo estoy seguro que viene el Mesías Por eso espero su venida Yo estoy seguro que viene el Mesías Por eso espero su venida Mesías, Mesías, ay, 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 ay Mesías, Mesías, ay, 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 ay Mesías, Mesías, ay, 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 Mesías, 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 logremos ya Mesías, Mesías, logremos ya, Mesías, Mesías, logremos ya Que venga el Mesías, que venga ya Regocija atención, grita, canta y danza al Dios de Israel Regocija atención, grita, canta y gózate en tu Señor Regocija atención, grita, canta y danza al Dios de Israel Regocija atención, grita, canta y gózate en tu Señor Pues ya escogido por morar a Santa, gozarte por siempre Israel Como templo de David ya escogido y te puso en medio de tu monte santo Pues ya escogido por morar a Santa, gozarte por siempre Israel Como templo de David ya escogido y te puso en medio de tu monte santo Regocija atención y canta Jerusalén Pues él ha regresado en su presencia a Israel Regocija atención y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Regocija atención, grita, canta y gózate en la iglesia Regocija atención, grita, canta y gózate en la iglesia Pues él ha regresado en su presencia a Israel Regocija atención y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Pues ya escogido por su... Dígalo conmigo Israel Como templo de David ya escogido Y te puso en medio de su monte santo Regocícate Sion, canta Jerusalén Pues él ha regresado en su presencia a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Así como María, hermana de Aror Tomando su pandero de alabanzas al Señor Y todas las mujeres tomando su pandero Salieron tras de ella adorando al Señor Así también iremos, así también iremos Cantando y lanzando delante de Jehová Así también iremos, así también iremos Cantando y lanzando delante de Jehová Como becerro de manada, como becerro de manada Alegres cantaremos delante de Jehová Como becerro de manada, como becerro de manada Alegres cantaremos delante de Jehová Así como María, hermana de Aror Tomando su pandero de alabanzas al Señor Y todas las mujeres tomando su pandero Salieron tras de ella adorando al Señor Así también iremos, así también iremos Cantando y lanzando delante de Jehová Como becerro de manada, como becerro de manada Alegres cantaremos delante de Jehová Como becerro de manada, como becerro de manada Alegres cantaremos delante de Jehová A su nombre Gracias Jesús Porque en tu presencia hay gozo Y hay paz Aleluya En tu presencia hay gozo y paz Justicia y seguridad Todo es bueno en ti Resplandece en mí El brillo de tu paz Con alegría y júbilo Con alegría y júbilo Tu nombre alabaré De tu amor Señor Yo celebraré Delante de todos Que todas las naciones Conozcan de tu amor Que sepan que eres nuestro Señor Que sanas y que salvas Que vida nueva das Que tú eres el príncipe de paz En tu presencia hay gozo y paz En tu presencia hay gozo y paz Justicia y seguridad Todo es bueno en ti Resplandece en mí El brillo de tu paz Con alegría y júbilo Con alegría y júbilo Con nombre alabaré De tu amor Señor Yo celebraré Delante de todos Que todas las naciones Conozcan de tu amor Que sepan que eres nuestro Señor Que sanas y que salvas Que vida nueva das Que tú eres el príncipe de paz Júbilo Vive A su nombre Aleluya Que en tu presencia hay gozo y paz Justicia y seguridad Todo es bueno en ti Resplandece en mí El brillo de tu paz Con alegría y júbilo Con alegría y júbilo Tu nombre alabaré Salvaré de tu amor Señor Encendiste el trono de alegría Encendiste el trono de alegría Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Dígalo Adonai Adonai Oh Adonai Oh Adonai Dios Dios del universo Señor de la creación Tu eres mi Dios Del universo Señor de la creación Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Dígalo Bueno es Dios Bueno es Dios Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Aleluya Dígalo conmigo No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder, libertad es la verdad, gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder, libertad es la verdad, gracias a Él Hoy me encuentro en coro, porque lo que siento es salvación en mi corazón Hoy levanto mis manos, lo declararé, que hay salvación en mi corazón No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder, libertad es la verdad, gracias a Él Levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Hoy me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo del Evangelio Corazón Corazón Cristo descubrió A su nombre ¿Quién es el que vive? Yo cenaré Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Reconocerán Que Jesús es Dios Toda lengua lo confesan Alguien que lo diga fuerte No habrá duda De argumento Está sentado a la tiesta del ser Vamos a esclararlo, dígalo conmigo Se levanta Se levanta Oh El canto de los detenidos Síganos fuerte Jesús es Dios Mesías escogido Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Hoy yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Y beberé Grito de culo Y cuantos creen Que nuestro Dios es poderoso Alguien puede gritar En este día Alábale A su nombre A su nombre ¿Quién es el que vive? Faraón 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 Deja libre a mi pueblo Israel De día con luna O de noche en la nube de Jehová Faraón Manares El día del cielo Comida y cansadores Dios Vamos Israel Vamos a decir Dios te da la fuerza Dios te da el poder Vamos Israel Vamos a decir Dios te da la fuerza Dios te da el poder Vamos Isa Vamos a decir Dios te da la fuerza Dios te da el poder Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo, Israela Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo, Israela Faraón, faraón, faraón De noche con luna de fuego De día la nube de Jehová Maná descendía del cielo Comida y calzado les dio Vamos Israel, vamos a vencer Dios te da la pureza, Dios te da el poder Vamos Israel, vamos a vencer Dios te da la pureza, Dios te da el poder Vamos Israel, vamos a vencer Dios te da la pureza, Dios te da el poder Vamos Israel, vamos a vencer Dios te da la pureza, Dios te da el poder ¿Y cuántos creen que la presencia del Señor Tiembla la tierra a su nombre? A la presencia de Jehová tiembla la tierra 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 Él convirtió la peña en estanques de agua De agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en estanques de agua De agua, de agua viva Y ahora salta, ahora salta, ahora salta Ahora salta, para tu Dios Ahora grita, ahora grita, ahora grita Para tu Dios, ahora grita, grita, grita Ahora corre, 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 corre Ahora corre para tu Dios Ahora corre, 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 corre Para tu Dios Aleluya, alávale mi hermano Abrió el mar, abrió la cordana Y a sus enemigos es tuyo Abrió el mar, abrió la cordana Y a sus enemigos es tuyo Abrió el mar, abrió la cordana Y a sus enemigos es tuyo Abrió el mar, abrió la cordana Y a sus enemigos es tuyo Abrió el mar, abrió la cordana Y a sus enemigos es tuyo Y tú descubriros a su nombre ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír Hoy lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti Y que me importa que critiques, que no entiendas Que me digas que estoy loco, loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiques, que no entiendas Que me digas que estoy loco, loco Si yo lo hago solo para ti Alábale Gózate Un grito de jubilo Aleluya Gózate mi hermano Porque eres grande Dilo Que me importa que critiques, que no entiendas Que me digas que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiques, que no entiendas Que me digas que estoy loco, loco Si yo lo hago solo para ti Lo hago solo para ti A su nombre Gózate Aleluya Aleluya Porque eres santo No hay nada que dé más felicidad Oh mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú Solo tú Podías ser Aquel gran rey Con gran poder Aleluya Dilo conmigo Para darnos Libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces Para darle Gloria al rey Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces Para darle Gloria al rey Y yo canto Santo Santo, santo, santo Y dicen Santo Santo Hay gran rey Cantan Santo Santo, santo, santo Y dicen El gran rey Y cantan santo, dígalo Santo, santo, santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, santo, santo Te dicen santo, santo al gran rey Vamos fuerte Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al Rey Y yo canto santo, 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 santo Te dicen santo, santo, valerán Rey Te cantan santo, 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 santo Te dicen santo, santo al Gran Rey Te cantas, dígalo santo, santo, santo Te dicen santo, santo, santo al Gran Rey Levanta tus manos y comienza a adorar a tu Rey Oh, levanta tu voz, empieza a adorar a tu Cador Levanta tus manos y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz, empieza a adorar a tu Cador Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso Vamos mi hermano, su nombre es Jehová Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso Su nombre es Jehová ¿Cuántos creen que Él es grande a su nombre? Esta fiesta se rendió Esta fiesta se rendió, esta fiesta se prendió Ahora, 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 ahora Levanta tus manos hacia el poder, poco de cielo comienza a caer Levanta tus manos hacia el poder, poco de cielo comienza a caer Caio, 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 ca Ahora el poder de Dios te toca, te llena Levanta tu mano, ya la va, levanta tu mano Alamando, alamando, alamando Alamando, 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 alamando Alamando, 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 alamando Alamando, alamando, alamando Alamando, alamando, alamando Yo no sé lo que está venido Yo no sé lo que está venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a cantarle Yo vine a lanzarle Yo vine a gozarme Yo vine a cantarle, yo vine a alabarle Yo vine a alazarle, yo vine a cantarle Yo vine a gozarme, yo siento un jugo que me está quemando El Espíritu Santo me está ministrando Yo siento un jugo que me está quemando El Espíritu Santo me está ministrando Y toca el poder de Dios, y llena el poder de Dios Toca la sirena, toca la sirena, toca la sirena Toca en el sereno Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Siéntelo como llama, siéntelo como fuego 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 Ahí te toca, ahí está llena Siga lavando, siga lavando, siga lavando Aunque el diablo se levante, tú siga la mando a Dios Siga la mando, 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 siga la mando así Y si no me bendice, y si me bendice, bendíceme ahora, bendíceme ahora Un saltito para Jehová y tu alma se gozara Un saltito para Jehová y tu alma se gozara Una vueltita para Jehová Y tu alma se gozara Yo me gozo en él Ahora Espíritu Santo Espíritu de Dios desciende y toma mi vida ahora Espíritu de Dios desciende y toma mi vida ahora Y toca mi vida ahora Quierame más, 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 Más de su poder, más de su presencia, más de su poder, más de su unción, más de su poder Gózate, 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 gózate Saúl le dijo a Navi, ponte mi armadura, Saúl le dijo a Navi, ponte mi armadura Y David le contestó, tu armadura no la quiero yo Y David le contestó, tu armadura no la quiero yo Tengo una piedra en la mano, tengo la onda en la otra Tengo al Espíritu Santo contra el gigante Tengo una piedra en la mano, tengo la onda en la otra Tengo al Espíritu Santo contra el gigante Tengo una piedra en la mano, tengo la onda en la otra Tengo al Espíritu Santo contra el gigante Tengo una piedra en la mano, tengo la onda Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo Tú no necesitas almas humanas, tú no necesitas defenderte En estas batallas de Dios Dios es el que pelea por ti Aleluya, pelea con tu alabanza guerrero Pelea con tu alabanza guerrera Ya viene, ya viene tu bendición Ya viene tu recompensa Solo sigue esperando, sigue esperando en él Sigue esperando en él Que nada ni nadie te haga dudar Oye, alabale, alabale Alabale, el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puedes quitar Y como no me lo dio No me lo puedes quitar Levante tu mano Xeraba, 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 oh Fuego, 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 fuego Te quema, te quema, te quema, te quema Ahí te está limpiando el Espíritu Santo Porque hay cosas que hay en tu corazón Hay cosas que hay en tu corazón Que a veces no te dejan ser libre Pero el Espíritu Santo es el que las limpia El Espíritu Santo es el que limpia nuestro corazón Ahí se va toda amargura Ahí se va todo dolor Ahí se va toda tristeza Ahí se va todo desánimo En esa presencia de Dios Se va ahora, se va ahora, 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 ahora Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Levantate salmita Levántate adoradora Levántate profeta Levántate pastora Levántate maestro Levántate predicadora Levántate, levántate Levántate en el nombre de Jesús Levántate, levántate Levántate en el nombre de Jesús Recibe autoridad Recibe autoridad Recibe autoridad De arriba viene la autoridad De arriba viene De arriba viene De arriba viene Los que han venido pidiendo De arriba viene Ahora, 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 ahora De arriba viene más De arriba viene la bendición iglesia No quites tu mirada del cielo El mundo y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Recibe fuego Recibe fuego porque esto no ha terminado Esto no ha terminado Todavía tienes algo de Dios Y mientras hay algo de Dios en ti La obra no ha terminado Porque el que empezó la buena obra La terminará Ahí se arriba tu altar Se enciende el fuego La llama que se estaba apagando ahora Fuego, 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 fuego Y alabra mandur y bravaset Urraquitelebra mandur y bravaso Baja Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios en esta hora Se está encendiendo el altar Se está encendiendo el altar Tú no estás muerto Todavía estás vivo Todavía estás vivo Todavía hay esperanza Si hay alguien que está escuchando esta alabanza Déjame decirte que donde estás Dios te ama Y aunque te hayas apartado O te hayas alejado de su presencia El amor de Dios no está abandonado Que quizás tú te sientes lejos Pero hoy nunca se alejó de ti Ahí está el amor de Dios Ahí está el amor de Dios Recibe el amor de Dios Espíritu Santo abraza Espíritu Santo abraza Espíritu Santo abraza Espíritu Santo abraza Consuela 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 ¿Qué es? Se está resbalando Aunque has sentido que estás hundido como Pedro Déjame decirte ¿Quién no te ha dejado? Ahí te extiende la mano Levanta bandera de victoria en este día Hay victoria 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 Es Jesús ¡Halleluia!